Es prácticamente imposible moverla. Se ha acercado gente de prefectura, decíamos muy temprano. Hay un centro rígido que está dando vueltas por aquí por la zona. También hay bomberos. Recién acaba de llegar un móvil de defensa civil de Mar del Plata. Gente del acuarium, de la fundación Fauna, que fueron los mismos que rescataron al lobo marino hace apenas unos meses. Bueno, si un ejemplar adulto llega a pesar 4 toneladas, equivale casi a 4 autos. Y acá Elizabeth Botari nos señala muy bien. Gracias Elizabeth por estar atenta y ayudarnos. En Puerto Madryn está la Franca Austral y las Orcas llegan hasta Punta Norte. Franca Austral en Puerto Madryn, Orca en Punta Norte. Sigue tironeando. Mucha esperanza, muchos gritos. ¿No sabes la emoción que se vive acá? La gente aquí afuera está gritando justamente emocionada porque sube el agua. La pueden mover. Y parece que la Orca puede devolver. Vemos y escuchamos, Analia. Muy emocionada la gente. ¿Está flotando? Salen algunos, por supuesto, muy cansados, muy fatigados. Después de hacer tanto trabajo, el mar, si bien está tranquilo, aquí cuando rompe la ola se complica. Y escuchemos los aplausos. Mirá. Lo lograron. Lo lograron. Sigue como una guardia de prefectura. Hay dos. Una línea de prefectura, una línea de bomberos, una línea de voluntarios para asustarla, para que se vaya, para que vaya, para que no vuelva. O sea, sigue la tarea. Sí, hay... Exactamente, por supuesto que sigue. Primero porque esta Orca todavía no llegó a salir, como estamos viendo. Sigue acá. Están todos, por supuesto, rogando que no vuelva a salir hacia la costa, que no se vuelva a quedar aquí varada. Y quedan más. Que no vuelva, exactamente. Eso es lo que nos piden acá. Nos acercamos, si te parece. Tengo una... A ver... Un testimonio de gente de prefectura que ha venido muy temprano. Sí, la cuestión es que no vaya a lastimar a alguno de los voluntarios, porque si se les viene encima, los puede poner abajo.